Algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, encabezados por el presidente de dicho organismo colegiado, Julio Olivo, se reunieron con el Fiscal General de la República para presentar un aviso sobre posibles amenazas de las que están siendo sujetos a través de redes sociales. En las últimas semanas, si ustedes han visto las redes sociales, tenemos ya Twitter y otros medios, Facebook, etc. En donde se están pidiendo direcciones de los magistrados, se están pidiendo a las bases de nuevas ideas, que conozcan las casas de los magistrados, que pidan, digamos, números de teléfono, se está llamando a una serie de situaciones que ya no son normales. Aseguraron que los mensajes han subido de tono, por lo tanto es necesario que el Ministerio Público investigue esta situación. Tenemos algunas situaciones ya concretas de amenazas a muerte en contra de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Todo eso lo hemos venido a hacer del conocimiento del Fiscal General de la República, porque se teme por la integridad también de algunos magistrados y magistradas. El magistrado Fernando Arguello Tellez dijo ser uno de los afectados con esta situación, por lo que envió un mensaje a quienes están realizando estas acciones fuera de ley. El llamado es a que por favor guardemos la cordura. Los procedimientos los estamos realizando como la ley manda, no estamos obstaculizando de ninguna manera, y los ánimos, hay algunas personas que las están caldeando, y la situación va creciendo y creciendo, y ya el tema pues se vuelve más personal a sus magistrados, y lo que es más grave, para nuestras familias. Max Villalta, TCS Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.